Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te vi bien, pero te quieren como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada